Enrique Iglesias bromeó con la situación que vivió hace unas semanas Eduardo Yañez durante una alfombra roja al agredir a un reportero. No me hagas esa pregunta que tengo. En mi vida le pegaría una cachetada a una mujer. ¿Fue un hombre o una mujer? ¿Se lo merecía? ¿Tú lo viste? ¿Eso lo decís porque sois prensa o porque no se lo merecía? Porque no han agresado nunca. ¿Seguro? Bueno, tengo una cosa. Todos tenemos días buenos y días malos. Por parte de la prensa, por parte de los artistas. Así que todos de vez en cuando cometemos errores. Estas cosas pasan, ¿no? No pregunten nada. En otros temas, Enrique se solidariza con México tras los sismos del pasado septiembre. Tengo muchísimos amigos en México, muchos amigos que fueron afectados por el terremoto. Poco a poco se va a reconstruir. Fuerza México. Nada, mucho ánimo. Y expresó cómo vivió el paso del huracán Irma en Miami. Yo he estado en Miami durante muchos, durante un par de huracanes. Y en este huracán salí y ver Miami totalmente sin nadie en la calle era como algo surreal. Pero gracias a Dios no sucedió mucho y desafortunadamente los callos y muchos sitios del Caribe, Cuba, y después vino María. Este año ha sido un año muy, muy jodido con los huracanes. Perdón, perdón. Mis disculpas. Enrique se presentó en el Fórum Inglewood de Los Ángeles como parte de su gira Live World Tour, misma que comparte con Pitbull y adelantó que Becky G será parte de algunas presentaciones. Sí, Becky G iba a estar con nosotros en los conciertos de Miami, todavía nos queda Miami, Houston, Corpus Christi, Laredo, Austin. Sobre el escenario, el español volvió a dar de qué hablar al subir a una fanática y besarla, y luego al subirse a la parte superior del estadio sin seguridad alguna para abrazar a otras seguidoras. ¡Gracias!